3 del 10 en el 2017 se puede ver clarito la fecha ahora es una especie de tutorial sobre milanesa comprada en el supermercado supermercado en el local y milanesa casera vamos a cortar vamos a abrir para ver qué es lo que tenemos todos los días a ver si es lo que nos venden a ver qué es lo que nos venden bueno yo ya estuve pelando un poquito pueden ver el espesor de la milanesa que es casi un centímetro así como el dedo de gorda pero saben qué es puro pan miren el grosor de la milanesa que es éste esa es la milanesa y lo demás es pan miren yo lo voy a pelar un poquito acá para que vean voy a pelar así con el dedo para que vean qué es lo que nos están vendiendo en este local y yo ahora lo voy a nombrar voy a nombrar la dirección miren lo que aparece cuando sacamos el pan rallado este es pan ven que no es milanesa no es pollo puro pan porque ven que no estoy sacando pedazos de pollo esto es pan ven el pan rallado la milanesa sigue sin aparecer le sacamos el pan lo voy a hacer hasta la mitad nada más porque este otro pedazo voy a llevarlo para hacer la correspondiente denuncia de envenenamiento porque esto es un envenenamiento lo que están haciendo porque es más esto no es pollo déjenme decirles que no es pollo ahora lo voy a mostrar sigue siendo el mismo grosor no? podemos ver prácticamente para el otro lado voy a terminar de sacarle un poquito más para que vean que sigo sacando pan rallado porque quiero que ustedes juzguen por ustedes mismos no? que esto no es pollo todo el pan que le saque todo el pan que le saque todo el pan que le saque y sigue apareciendo el mismo espesor de mielanesa que se ve claramente para el otro lado pero es más déjenme mostrarles la fibra esto no es pollo es plástico ya les estoy diciendo que esto es plástico es plástico lo que están vendiendo miren claramente se ve que no hay fibra como naturalmente trae el pollo no hay no se rompe es plástico ahí se puede apreciar claramente el plástico ahí a contra luz lo ven contra la luz se ve claramente que es plástico bueno pero para que nos saquemos bien a duda voy a abrir una mielanesa casera que hizo mi señora hoy en el mediodía le vamos a sacar el pan le vamos a mostrar el grosor trae una mielanesa casera en pedacito porque si no tampoco quiero desperdiciar la mielanesa que que hicimos que es buena porque esto para que no hay que comprar milanesas sino que hay que comprar el pollo y hacerlas caseras esto es un envenenamiento lo que están haciendo están envenenando a la población chicos cuando vas a comprar te venden miren miren esa miren el pollo lo que es este es pollo ahí ya le sacamos todo el pan también está finita la feta pero este es pollo esto si es pollo miren como se desarma toda esta calentita porque lo hice recién pero ahí ven la fibra del pollo se ve claramente que es pollo ahí se puede ver esto es pollo osea miren ese es pollo se ve claramente la fibra y esto es plástico que venden en la en la pollería que está en la calle Hualcupen casi Quilca frente al polideportivo del barrio Melipal es una pollería que abrió hace un par de semanas ojo con lo que compran yo esto voy a ir a hacer una denuncia en bromatología o en corresponda si corresponde hacerlo público por redes sociales lo voy a hacer también porque es una falta de respeto es una falta de respeto es un envenenamiento es intento yo diría que casi un intento de homicidio no pueden estar vendiendo plástico como milanesa mañana también voy a ir al local lo voy a recontrar a acordarme de de toda su familia se ve claramente que es plástico esto es lo que están vendiendo en el supermercado va supermercado en este local de cuarta quinta aquí ya lo voy a ir a denunciar en bromatología o ante quien corresponda no es una vergüenza que estén vendiendo esto plástico se puede ver ahí claramente que es plástico no es pollo no es pollo tan prolijo no queda cortado el pollo aparte esto es una feta esto es una feta han encontrado un balde un bidón viejo de lavandina cortar un una plancha y lo revistieron con pan como se hace normalmente con laminares ahí se puede ver ahí se puede ver miren 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 esto es plástico soy fernando maximiliano mi apellido es pereira lo hago público porque esto es una vergüenza envenenando a la sociedad al vecino que te va a comprar para vivir el día a día para vivir el día a día que te ayuda vos comerciante te está ayudando vos al vecino a que te ganes el pan dignamente y vos haces esto vos no podes vender esto al vecino sos un cara dura miren el plástico este esto se supone que es una milanesa que te venden en esa bollería miren el grosor del pan puro pan rallado y el plástico acá bueno quería mostrarles esto para que tengan cuidado con lo que compran les voy a mostrar de nuevo la fecha para que vean que esto es nuevito ahí está la fecha 3 del 10 el video no se corta sigue 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 y llegamos al plástico ya les mostré ya les vuelvo a mostrar para que se queden sin duda impresionante impresionante eso es lo que nos venden comerciante así no te puede ganar la vida vergüenza deberías tener flaco no puede vender en el teléfono bueno este que yo estoy mostrando ahora es el pollo el pollo original pollo pollo en la fibra se nota claramente que esto es pollo y el otro es plástico ahí se pueden ver los dos juntos ahí se hace foco la cámara ahí se hace foco la cámara increíble como se puede ver clarito la diferencia entre el plástico y el pollo bueno ahí les dejo para que cada uno juzgue yo voy a juzgar pero voy a juzgar legalmente porque esto no puede estar sucediendo muchas gracias no nos molesto más que tengan buenas noches suscríbete